Bueno, un 38% de aumento en las multas en Capital Federal. Otro de los temas para compartir en esta mañana en Visión 7. Los camiones que circulen por la autopista porteñas tendrán además un límite de velocidad nuevo, una máxima de 60 kilómetros y un 38% más cara en las multas en Capital Federal. Así lo dispuso la Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la ciudad. La medida abarca los camiones de más de 3.500 kilos de peso bruto. Regirá en las autopistas de Lepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo, 9 de Julio Sur, autopista 7, Cámpora e Ilia y en las avenidas Cantilo y Lugones. La reducción de la velocidad máxima para el transporte de cargas, que hoy es de 80 kilómetros por hora, regirá de manera experimental. El objetivo es obligar a esos vehículos a transitar obligatoriamente por el carril derecho, junto con micros escolares y colectivos que hoy circulan ya a una máxima de 60 kilómetros por hora. Aumentan las multas y nuevas máximas también para los camiones en Capital Federal.